Yo tengo una novia que es un ruiseñor Yo tengo una novia que es un ruiseñor No hay nada más bello debajo del sol No hay nada más bello debajo del sol La llamo y le digo yo te quiero amor La llamo y le digo yo te quiero amor Y ella me responde baby a lo que amor Y ella me responde baby a lo que amor Baby I love you more Que me digan I love you more Me repitan I love you more Baby I love you more Noche y día I love you more Mira mía I love you more Que me digan I love you more Mi novia no pierde su primer amor Mi novia no pierde su primer amor Solo tiene oídos pa' escuchar mi voz Solo tiene oídos pa' escuchar mi voz Sus besitos tiernos de melocotón Sus besitos tiernos de melocotón Y siempre me responde baby a lo que amor Ella me responde baby a lo que amor Baby I love you more Que me digan I love you more Y me repitan I love you more Baby I love you more Por la noche I love you more Por la tarde I love you more Yo no me lloré todo el día, baby, I love you more I love you more than everything, I love you more than try something I love you more, que me digas, I love you more, me repitas, I love you more Baby, I love you more, noche y día, I love you more, mira mía I love you more, que me digas, I love you more, I love you more ¡Gracias! Yo le escribo versos, carticas de amor Yo le escribo versos, carticas de amor Y ella me responde, baby, I love you more Ella me responde, baby, I love you more Baby, I love you more Que me digas, I love you more Me repitas, baby I love you more En la tarde, I love you more Por la noche, I love you more Todo el día, baby I love you more I love you more than everything I love you more than everything I love you more Que me digas, I love you more Me repitas, baby Baby, I love you more